¡Feliz! ¡Feliz! ¡Felicumple! 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 Te amo Te lo veo ¿Cuántas de cenar a...? ¿Cuántas de cenar? ¡Felicumple! 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 ¡Qué buena la torta! ¡Qué buena la torta! ¡Qué buena la torta! Ahora para la torta. Dale, dale. ¡Cáralo, cara! ¡Qué buena la torta! ¡Muérdanos dos! ¡Qué buena la torta! ¡Muy bien! ¡La canta otra vez! ¡La canta otra vez! Mientras el lobo no está ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La canta otra vez! ¡La canta otra vez! ¡La canta otra vez! ¡Bueno, vamos a comer torta! ¡Yo no quiero! ¡La canta otra vez! ¡Muy bien!